Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video tutorial Este seria el numero 3 del curso de HTML5 De nuevo aqui con todos ustedes, gracias a Dios por tenerme un... Dar la oportunidad de seguir dando este curso gratuito de HTML5 Les pido disculpas por el retraso en los videos Ya que tengo siempre varios compromisos Y siempre estoy bastante ocupado pero trato de sacar ese tiempo En este video tutorial vamos a entrar a lo que es CS3 Yo se que muchos estan impacientes por ver CS3 y todo el cuento Y aprender un poquito mas y para los que ya saben Bueno quizas les sirva un poco para afinar ya esos conocimientos Antes que nada agradecerles a todos los que han seguido y han estado viendo los videos Muchisimas gracias Les sigo diciendo que me interesa mucho mas que escriban en la caja de chat Que chateen conmigo Yo estoy todas las mañanas Parte de la tarde Como hasta las 3 de la tarde hora colombiana Y en las noches En las noches Desde las 9 y media hora colombiana Quizas hasta la media noche También que se hagan fan aquí Ya veo que hay 20 personas Muchas gracias a todos ellos A los que me han comentado en los dos videos Recuerden que también pueden encontrarme en Vimeo Pueden escribirme en Facebook En Googlemas En Twitter Pueden hablar conmigo a través de Skype Aquí les dejé mi nick de Skype También visitarme el canal de Youtube Para los que aún me siguen preguntando Cómo descargo los videos Aparte de Youtube Ya les he comentado Que pueden descargarlo En esta parte que dice aquí Archivos y videos Es una de las muchas opciones Que hay para descargar el video Puedes descargarlo a través de aquí Puedes irte a Vimeo Y desde Vimeo también lo puedes descargar Desde Youtube lo puedes descargar Y si aún necesitas otra manera de descargarlo Por favor colócamelo En los comentarios O chatea conmigo O por Skype Donde tú quieras Pero avísame si de pronto se te dificulta O quieres saber de qué otra manera puedes descargar los videos Aquí te puedes obtener los archivos Directamente De lo que vamos trabajando Bueno Ya saben que pueden donar Para los que tienen Paypal Pueden donar ¿Qué más les puedo comentar de aquí a la página? No Muy agradecidos con todos Y por las visitas que he recibido también En la página de CesarCansino.com Muy agradecidos a todos ustedes Por seguir Por seguir mi trabajo Y bueno No siendo más Les cuento que hoy en el curso Viene el tercer punto Que es S3 Ya vamos por ese tercer punto Ya dejamos un poco la teoría atrás Aunque ese cuento de semántica Da para mucho Pero bueno Se los dejo a investigación de ustedes Nos vamos a centrar un par de videos Creo que van a ser siempre unos videos Bastanticos Con CS3 Acá ya yo he sacado el día de hoy Vamos a ver CS3 Lo que son los bordes Y los efectos asociados A los bordes No son todos Simplemente voy a dar Una Unos cuatro Y ya ustedes Van a comenzar a buscar más Y Y Y a especializar Especializarse más en esto Si ustedes quieren Vamos a tocar En los bordes Vamos a hacer Los famosísimos bordes redondeados Que yo sé que hay mucho en internet Y Pues Vamos a ver Que valor agregado le damos a esto Para que no sea tan repetitivo Como lo que ya hay Divulgado en internet Que hay mucho material Vamos a ver Adicionar a esos bordes redondeados Bordes semi redondeados Y todo lo que tiene que ver Bordes con imágenes Y agregarle unos pequeños efectos Como es el efecto de sombra A los bordes Y también trabajar El efecto de resplandor Para esos mismos bordes Entonces Ya dicho esto Yo sé que ya muchos están ansiosos Y este video va a ser súper cortico Pero vamos a A iniciar Ya vamos a ir al grano Entonces ya yo por acá tengo preparado El 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 fichero aquí Index HTML Con unos recursos Que ahí yo he venido a estar trabajando Para trabajar la clase de hoy De nuevo acá en Sublime Text Resuelvo la pregunta Que alguien Me mandó al correo Preguntándome Que si Cual editor era mejor Y yo Nuevamente le respondo Ustedes pueden escoger El editor que quieran Aquí lo más importante Es que ustedes Tomen Información Y vengan Y no la peguen Sino que la transcriban La desmenucen Vean todo lo que tiene por dentro Y comiencen ustedes a transcribir A volver a escribir ese código Que eso es lo que les va a dar agilidad Y luego se meten con Con todos esos Programas o software Que ya incluyen CC3 Ciavescript PHP HTML Como lo es Dreamweaver Como lo es A mi el que más me gusta Es NetBeam Aunque es pesadísimo Pero me parece que En mi concepto Para mi Es muy bueno Hay más Te pueden escoger El que sea Está Comodo Que más Cual otro hay por ahí Que es bueno Así para diseño Bueno En fin Hay muchos Por eso no se preocupen Aquí lo más importante Es comenzar ustedes a escribir Por ustedes mismos Y así van adquiriendo Esa habilidad Bueno Ahí yo tengo aquí Vamos a colocar A otra pregunta Que por ahí me hicieron Que si tenía que trabajar En el localhost De nuevo digo Yo trabajo en el localhost Porque mi carpeta Está alojada En el localhost De mi servidor Web local Ustedes pueden trabajar Ustedes pueden trabajarlo En cualquier carpeta En cualquier lugar De Windows De Linux O Mac Yo estoy en Linux Indiferentemente Ya les respondo eso El localhost No tiene nada que ver Con esto que estoy haciendo Ya Simplemente que tengo Mi carpeta En el localhost Y listo Bueno Resuelto Esas dos Preguntas Que me mandaron Al correo Vamos a iniciar Ya tenemos Nuestra Primera estructura Aquí de HTML5 La estructura básica Tiene su HTML Doctile Head Title Body El cierre De la etiqueta HTML Y listo Ya Entonces Yo sé Que aquí hay Los que me están viendo Hay muchos Que ya Saben Tienen conocimiento De CC3 Y quizás Hasta son expertos En CC3 Muchas gracias Por estar viendo El video Pero también Vamos enfocando Un poco En aquellos Aquellas personas Que me están viendo Y no saben Ni siquiera CC3 Ni CS Ni que significa Esto De CC Ya yo les dije Bueno Así a grosso modo Una definición De CC3 O de CS CC es Con CC Lo que nosotros Hacemos Es darle estilo A nuestras estructuras De las páginas Porque si Ya vimos Que si Nosotros Colocamos Toda una estructura Con 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 Sus etiquetas No vamos a obtener Resultados visuales De una manera Como le llamamos Con coloridos Con Detalles Con Formas Si Entonces Para eso Está CS Que se ocupa De todos Esos Patrones De De iluminaciones De fondo De ancho De colores De brillos Ocupa Todo eso Que tiene que ver Con darle un buen aspecto A tu página Si Entonces Eso Como una definición A grosso modo Y ya vamos a comenzar Desde una parte Muy básica Como es Lo primero Que tenemos que hacer Yo aconsejo Siempre Que se utilice CS En un archivo Independiente Y no localmente Para los que no saben Y para los que ya saben Y me están escuchando Saben el porqué Si nosotros Utilizamos un fichero Y dentro De él O un archivo HTML Y dentro De él Creamos Nuestro CS Y tenemos Varios Si tenemos Uno No importa Pero ya Cuando vaya creciendo Nuestra Página Y tenemos Esos CS Dentro De nuestras Páginas Localmente Se puede Decir Ahí mismo Vamos a tener Problemas De que cuando Queremos Hacer una Modificación Nos va a tocar Hacerla En todas Las páginas En cambio Si la tenemos De manera Global O sea En un En un archivo Independiente El cual Llamamos Para cada Una De esas Páginas Va a ser Mucho Más fácil Hacer Modificaciones En cada Una De esas Páginas Si modificamos Algo En una Se modifica En otra Pero eso es Mejor Viéndolo Pero quería Para los que no saben Dejarles eso Claro Entonces Cómo creamos Esa Cómo llamamos Nosotros Nuestro 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 Archivo CS Acá A nuestro HTML Bueno Lo primero Que tenemos Que hacer Siempre Es Llamarlo A través De La etiqueta Link Link Rel Style Sheet El El Tipo Text CS Y El H Riff Y con El H Riff Ya vamos A donde Está ubicada Nuestro CS Vamos A ir Aca Y Vamos A crear Aquí Vamos A crear Un documento Vacío O eso Lo pueden crear Desde el mismo Subline Text Vamos A crearlo Desde allá Mismo De Subline Text Desde acá Mismo Simplemente Nuevo File Vamos A grabar Este File Aquí En la Raíz Como A mi Me gusta Escribir Las cosas En Inglés Es Mejor Que Se Acostumbre A escribir Cosas En Inglés Que Casi Todo Está En Inglés Me Parece Que Es Correcto Y Con Guardar Y Listo Ahí Tenemos Nosotros Ya Nuestro Nuestro Archivo CS Creado Y Acá Simplemente Lo que Hacemos Es Llamar Entonces Listo Aquí Estamos Llamando A nuestro Estilo Que Está Creado En La Raíz Ya Si Ustedes Tienen Ese Estilo Creado En Una Carpeta Supongamos Que Lo Tienen En Una Carpeta Supongamos Que Entonces Ya Les Tocaría Entrar Y Colocar Recursos Slash Style Ya Ahí Metiéndose Dentro Eso Quiere Decir Estoy En La Raíz Pero Tengo Que Entrar A La Carpeta Recursos Y Luego Accesar A Estilo .cs O A Style .cs Pero Acá Como Lo Tenemos En La Raíz Por Ahora Vamos A Trabajarlo De Ejemplos 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 Hasta Que Lleguemos A Los Puntos Donde Ya Tengamos Que Crear El Blog Y Ahí Si Vamos A Crear Todo Toda Una Arquitectura De De Carpetas Y Todo Eso Pero Por Ahora Vamos A Trabajar De Pueda Que No Vean Que No Estoy Util No Estoy Cogiendo De Otros Lados Sino Que Simplemente Lo Estoy Escribiendo Vamos A Crearnos Un Div Esta Etiqueta Div Simplemente Esta Etiqueta Div Y A Esta Etiqueta Div Vamos A Comienzar A Agregar Los Estilos Así Que Vamos A Comenzar Veamos Como Se Visualiza Esto En El Navegador Que Pasa Cuando Visualizo No Pasa Absolutamente Nada Ah Yo Estoy En Chrome Y Vamos A Ver Sería Bueno Y También Y Viéndolo En Otros Navegadores Pero Ya Iremos Allá Hace Mucha Calor Acá Bueno Estamos Con Nuestra Etiqueta Div Que Hacemos Nosotros Para Incluirle Los Estilos A Nuestras Etiquetas Div Para Que Le Apliquemos Todas Esas Cosas Que Les Estuve Comentando Previamente Simplemente Como Es Una Etiqueta Vamos A Globalizar La Con Div Llamamos Div Abrimos Y Cerramos Y Aquí Comenzamos A Agregar Propiedades Es Bueno Que Si No Sabes Absolutamente Nada De Las Propiedades De CS3 Ni Los De CS No Sabes Nada Es Propiedades Te Haga Tu Mismo Una Tabla De Propiedades En Donde Tu Quieras En Blog De Notas En Excel En Google Docs No Se En Donde Tu En Lo Que Tu Manejes Y Comienzas A Ver Todas Esas Propiedades Que Se Le Pueden Aplicar A Las Etiquetas HTML Yo Voy A Dar Unas Básicas Unas Básicas Para Que Ustedes Puedan Ir Investigando Y Así Aprendiendo Entonces Por Ahora Está Este DIV No Se Visualiza Porque No Tiene Nada Pero Vamos A Hacer Que Se Visualice Allí Está El DIV Simplemente Que Nosotros No Lo Podemos Si Si Colocamos Firebook Para Los Que No Conocen Firebook Lo Pueden Descargar Bueno Eso No Lo Voy Decir Ahora Pero Más Adelante Si Le Como Descargar Firebook Pero Pueden Investigando Se Lo Pueden Dejar En La Descripción Aquí Vemos Me Gusta Tanto Firebook Creo Que Hay Uno Me Dice Que Hay Del DIV Bueno Vamos A agregar La Aquí Adentro Hola Hola Dentro De Mi DIV Y Como Vemos Aquí Está Aquí Está Mi DIV O sea No Nos Muestra El DIV Sino Hasta Que Le Colocamos Algo Adentro Pero Ya Vamos A Ver Que Quitándole Esto Y Con Las Propiedades De SC3 Vamos A Lograr Darle Forma A Ese DIV Listo Vamos a Cerrar Firebook Ahora Vamos a Aplicarle Un Estilo Sencillo Como Es Vamos a Aplicarle Un Ancho Y Una Altura Y Se Definen Con Width Para El Ancho Vamos a Agregarle En Píxeles O En Puntos Pt Para Puntos Píxeles También Puede Ser M Pero Aquí Vamos A Tragar Con Píxeles 300 Píxeles De Ancho Y De Altura O De Alto Vamos A A Le También Unos 300 Píxeles Listo Ahí Tenemos Nuestras Dos Propiedades Para Ese Diff Y Ahí Está Nuestro Diff Simplemente Que Todavía No Lo Podemos Visualizar Porque Necesitamos Agregarle Un Color De Fondo Porque Obviamente Están Blancos Vamos A Agregarle Un Color Negro Recuerden Podemos Trabajar Los Colores De Manera Numérica O Podemos Escribirlo Si No Sabemos Los Nombres Black No Hay Ningún Problem Y Ahí Está Nuestro Diff Con Nuestras Primeras Dimensiones Dadas Por Las Propiedades De Alto Y Ancho Podemos Colocarlo También Con 00 Y Aquí Está Esto Vamos A darle Una Página Aquí Podemos Colocar Color HTML Y Ya Encontré Una Página Donde Están Colores En Su Forma Hexadecimal Supongamos Que Tomamos Este Aquí Tomamos Esto Lo Digamos Acá Lo Pegamos Siempre Con El Signo Gato O Numeral Y Aquí Vemos Que Ya Cambió De Color Si Les Recomiendo Trabajar Con Este Tipo De Colores En El Saecimal Son Muy Bueno Adquiere Uno Mucho Más Habilidades Bueno Ya Tenemos Eso Como Primero Esas Primeras Propiedades Ahora Abarcando El Primer Punto Que Dice Acá Vamos A Ir Un Poco Rápido Vamos A ver Lo Que Son Esos Bordes Como Vemos Aquí Los Bordes En Sus Esquinas Todo Está Cuadrado Es Un Cuadrado Entonces Nos Nosotros Nosotros Para Poder Aplicarle De Pronto El Ya No Voy A Echar Esa Historia Que Todo Mundo Sabe Que Para Hacer Los Bordes Bordes Redondeados Antes Hacíamos Imágenes Y Todo Cuento Bueno No Vamos A Aplicar Otras Propiedades Una Que Trae S3 Eso Ustedes Lo Pueden Ojalá Que Lo Investiguen Yo Se Lo Voy Dejar En La Descripción Vamos A Aplicar Un Borde Border Con La Propiedad Border Como Hemos Con La Propiedad Border Podemos Aplicar Lo Que Es El Borde En Si El Grosor Del Borde Podemos Aplicárselo En Píxeles Puede Ser De Un Píxel Dos Píxeles Tres Píxeles Lo Que Ustedes Quieran Vamos A Colocarle Por Ahora Como Ejemplo Dos Píxeles También A Esa Línea Del Borde Podemos Aplicarle También Para Este Hay Un Solid Que Sea De Forma Solid Esa Línea Pero También Ustedes Pueden Encontrar Otro Tipo De Línea Unas Que Son Punte Adas Se Lo Voy A Dejar Para Que Lo Investiguen Es Necesario Que Ustedes Investiguen Eso Por Ahora Les Voy A Decir El Sol Y También Ustedes Aquí Pueden Agregarle Un Color A Esa Línea Yo Voy A Agregarle Un Color Que Se Distinga Un Rojo F33 Y Vamos A Ver Qué Pasa Con El Borde Vemos Que El Borde Se Coloca Con Un Grosor De 2 Con 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 Línea Sólida Y Con Un Color De De Borde Rojo Podríamos Agregarle Más 5 Si Nosotros Queremos Y Se Va Colocando Se Va Siendo El Grosor Más Grande Eso Como Borde Pero Mi Borde Sigue Estando Cuadrado Yo Quiero Que Ese Borde Este Redondeado Porque Están De Moda Los Bordes Redondeados Entonces Vamos A Agrega Otra Propiedad Que Se Border Radius Y Aquí En Border Radius Vamos A Agregarle Simplemente 10 Píxeles Y Vamos A Ver Qué Pasa Por Ahora Wow Vemos Cómo Se Ha Redondeado Nuestras Esquinas De La Derecha Superior De La Izquierda Superior Perdón De La Derecha Izquierda Y Derecha Superior Y En Las Inferiores En Las Superiores Y En Las Inferiores Se Ha Redondeado Cuánto Lo Que Hemos Colocado Aquí 10 Píxeles Pero Resulta Que Nosotros Podemos Modificar Esas Dimensiones Podemos Darle Mucho Más Mucho Más Carácter A Nuestro Borde Podríamos Vamos A ver Que Pasa Si Le Colocamos 30 Vemos Que Se Va Todavía Redondeando Más Y Que Pasa Si Seguimos Aumentando Recuerden Que Esto También Además De Trabajarlo En Píxeles También Podemos Trabajarlo En Porcentajes Vemos Como Se Va Redondeando Y Podemos Seguir Aumentando 50% Oh He Creado Un Círculo No No Tenía Previsto Llegar A Esto Pero Si Ven He Creado Un Círculo Con Un 50% Creo Un Círculo Pero Yo No Quiero Un Círculo Yo Quiero Es Mi Cuadrado Pero Con Sus Bordes Redondeados Entonces Vamos A Colocarlo Con 10% Yo Creo Que Con 10% Si Podemos Trabajarlo Mientras Vamos A Rebajarlo Un Poquito Ese Vamos Dejarlo En Dos El Grosor Si Ahí Está Mejor Y Podemos Seguir Dándole Más Carácter A Nuestro A Nuestra Caja A Nuestro Div Veamos Que También Podemos Jugar Con Con Las Esquinas De La Siguiente Manera Las Esquinas Se Componen Así Primero Aquí Sería Uno Dos Tres Y Cuatro Eso Quiere Decir Que Si Hago Diez Píxeles Diez Píxeles Diez Píxeles Diez Píxeles Vamos A ver Que Ocurre Si Casi No Se Noto Mucho El Cambio Pero Si Yo Coloco Aquí Cero Wow Vean Lo Que Pasó Siguen Estas Aquí Redondeadas Pero Ya Esta Esquina De Acá Inferior Mi Izquierda Ya No Está Redondeada Entonces Siempre Que Vayamos A Darle Por Esquinas Tenemos Que Saber Que Este Es El 1 2 3 4 1 2 3 4 Con Esto Podemos Jugar Y Hacer Muchas Cosas Interesantes Podríamos A Este Height Colocarle Unos 30 Vamos A ver Que Pasa Con Unos 30 De Vea Exacto Vamos Ager Un Poco Más Para Que Se Vea 60 Lo Que Voy Intentar Hacer 60 Exacto Podemos No Simplemente Que Todas Nuestras Equinas Sean Redondeadas Sino Algunas De Ellas Podríamos Que 1 2 Entonces Esta De Aquí También Sea 0 Y Vamos A Tener Otro Efecto Muy Muy Bonito Muy Cool Super Bacano Veamos Estas Dos Están Redondeadas Y Asimismo Podríamos Hacer A La Inversa Podríamos Colocar Este También 0 0 Aumentar En Este Y Podríamos Colocarle Aca 10 Pinceles A ver Y Esto Es De Jugar Con Esto Vemos Lo Tenemos Esta Esquina Más Redondeada Que Esta Con Eso Podemos Jugar Y Hacer Miles Y Miles De Cosas A Nuestra Conveniencia Lo Que Queramos A Lo Que Nuestra Imaginación No Lo Permita Repasemos Tenemos Un Ancho Un Alto Con Esto Definimos El Fondo Background Vamos A Definir El Fondo Recuerden Lo Podemos Definir De Forma Esa 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 O Lo Podemos Definir Con Los Colores Con Los Nombres De Los Colores También Hay Otra Manera Pero Esa Manera La Dejaremos Para Más Adelante Lo Que Son Los Colores RGB Este Es El Borde Recordemos Que Este Es El Grosor En Píxeles Pero También Pueden Ser En Porcentajes Esta Esta Es La Forma Del Borde Es La Línea Va A Ser Sólida Y Este Va A Ser El Color Del Borde Con Otra Propiedad Que Se Hama Borde Radius Podemos Agregar A Las Esquinas Borde Redondeado Recuerden Que El Uno Es Para La Izquierda Superior El Siguiente O El Dos Es Para La Derecha Superior El Que Sigue Es Para La Derecha Inferior Y El Siguiente Para La Izquierda Inferior Bueno Creo Que Con Eso Es Más Que Suficiente Para Que Ustedes Se Animen A Hacer Otras Cosas También Pasamos Rápidamente A Aplicar Un Efecto Vamos A Aplicar Ahora Un Efecto Como El Efecto De Sombra Vamos A Efecto De Sombra A Nuestra Cajita Que Ya Hicimos Con Otra Propiedad Que Se Llama Boss Shadow Boss Shadow Nos Permite Agregar Una Sombra A Nuestro A Nuestras Cajas De La Manera Siguiente Si Colocamos 10 Píxeles 10 Píxeles Colocamos 5 Píxeles 3 Píxeles Y Colocamos C C C Veamos Que Pasa Se Ha Colocado Una Sombra Pero Si Pero Como Y Porque Veamos Esto Primero Quiere Decir La Orientación Horizontal La Siguiente La Vertical Esto Que Esta Aquí Es La Expansión De Esa Sombra Que Tan Ancha O Que Tan Expandida Tan Amplia Quiere Que Sea Los Que Utilizan Photoshop O GIMM Deben De Saber Cuando Aplican Las Sombras Allá Que Les Dice Que Tan Que Tan Expandida Quieren Que Este La Sombra Paralela Entonces Horizontalmente Verticalmente Si Colocamos Este En Cero Para Ver Que Sucede Veamos Que Simplemente Se Ha Lojado Verticalmente Hacia Abajo Ahora Si Dejamos Los Diez Pinceles Aquí Y Colocamos Cero Vemos Que Esta Horizontal Y En Vertical No Aparece Nada Entonces Ya Aquí Le Podemos Dejar Este Pincel Y Aquí Podemos Aumentar Esa Sombra Vamos A Colocarle 6 Pinceles Y Vamos A Ver Que Pasa Si Y Usted Le Pueden Ir Colocando Más Vamos Colocarle Diez Y Así Vamos Ampliar Aquí Con 40 Y Acá Vamos A Colocarle 30 Ya Toca Ustedes Jugar Con Eso Ya Vean Y Este Es El Color De La Sombra Vamos A Colocarle Otro Color En La Sombra Vamos A Colocarle Un Negro No 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 Encaja Mucho Pero Es Para Que Vean Más O Menos Lo Que Les Trato De Decir Si Entonces Con Boschado Cual Otro Efecto Podemos Aplicar Con Boschado Y Podemos Aplicar Lo Contrario A Lo Que Estamos Haciendo Con Boschado También Podemos Hacer Un Truquito Para Aplicar Resplandor Para Para Poder Aplicar De Pronto Un Resplandor Podemos Utilizar Aquí Este F 3 3 Aprovechando Que Ya hay Rojo Vamos A quitar Este Rojo De Acá Y Vamos A colocar De Pronto Un Negro A ver Que Pasa Vamos A dejarlo Sin Sin Este Borde Por Ahora Vamos A Colocarle Aquí Unos 3 Píxeles 3 Píxeles Y Tengo A colocar Le 3 Ok Vamos A hacer Un Truquito Aquí A ver Si Nos Sale Vamos A A A A Aquí Un 10 Ok Ahí Tenemos Un Truquito Que Les Quiero Dar Para Lo Que Es Resplandor Vemos Que Si Colocamos Tanto Horizontal Y Verticalmente Cero Y Colocamos De Pronto Un Color Como Es Rojo Que Un Color Luminoso Podría Colocarlo Con Amarillo Vamos Colocarlo Aquí Vamos A Que Podemos Colocarlo También Así Yellow Pero Ya No Me Gusta Más El Rojo Ustedes Pueden Con Los Colores Jugar Con Eso Pero Para Este Ejemplo De Pronto El Rojo Se Un Poco Más Resplandeciente Entonces Ya Podríamos Jugar Con Esto Y Ver Que No Simplemente Con Bosh Sombra De Tipo Paralelas Porque También Podemos Hacer Otro Tipo De Sombra Sino Que También Podemos Hacer Resplandores Si Ya Vimos Eso Así De Una Forma Rápida Modesta Que Nos Queda Lo De Imágenes Para Lo De Imágenes Yo Había Preparado Ya Un Ejemplo Vamos A Abrirlo Porque No Tiene Nada De Malo Que Se Haya Preparado Algún Ejemplo Pero Lo Bueno Es Explicarse Entonces Vamos A Crear O Con Este Mismo Div Aquí Sobre Este Mismo Div Vamos A Comentar Esto Esto No Lo Voy A Borrar Simplemente Lo Voy A Comentar Vamos A Comentarlo Y Vamos A Traernos Lo Que Estaba Realizando Anteriormente Vamos Vamos Simplemente A Tomar Esto Para Explicarles Bueno Como ven Ya yo había Preparado Este ejercicio De Imagen Pero Pero Ahora Ahora Lo Voy A Explicar Bueno Esta propiedad Ya la Conocemos Que es El Ancho El Alto Pero Ya Aquí Vienen Unas Nuevas Para Los Que Son Nuevos Lo Que Es Padding Aunque Si Quiere No Podemos Utilizar Padding Pero Bueno Para El Ejemplo Se Mucho Mucho Más Vistos Padding Para Los Que No Conocen El Padding Pueden Buscar Todo Lo Que Se Pase Con Padding Podemos Agregar Dentro De Un Tip Podemos Agregar Un Margen Interno Aunque Existen Los Márgenes Con El Padding Podemos Agregar Una Especie De Margen Interno No Se Si Margen Sería La Mejor Forma De Explicar Padding Pero Los Que Si Han Hecho Ya Web Saben Los Que Están Vendo Saben Que Si Colocamos Dentro Dentro De Un Tip Y Queremos Darle Que Lo Que Está Dentro Del Tip No Quede Junto A Los Bordes Agregamos Un Padding Un Padding Para Que Le De Un Margen Interno A Nuestros Elementos Eso Quiere Decir Que Ya Se Separan De Los Bordes De La Misma Caja O Del Mismo Dip Se Separan Tanto Se Pueden Del Left Right Y Del Down Osea Se Pueden Separar Arriba Abajo A La Derecha Y Izquierda Para Que Quede Bien Centradito Y No Quede Ahí Pegado Eso Lo Podríamos Ver Un Ejemplo Para Que Vean Vamos A Hacer Un Ejemplo Pronto Esto No Estaba Presupuestado Pero Pero Bueno Ups Aquí Me Bueno Este También Vamos A Comentar Vamos A Dejarle El Background Aquí Rápido No Quiero Que Se Me Extienda Más El Video Background Great Entonces Si Nos Colocamos Elementos Vamos Vamos Seguir Un Poco Rápido Hola 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 Vemos Que Están Juntos Acá Pero Si Nosotros Queremos Eso Que Le Estaba Diciendo Darles Espaciado Ahí Podemos Aplicar Un Padding Un Padding General De 10 Píxeles Y Ya Vemos Que Se Separa Tanto De Acá Si También Los Padding Se Pueden Trabajar De La Manera Que Les Estoy Diciendo También Puede Ser 10 Píxeles 10 Píxeles Y Trabajan De La Misma Manera 10 Píxeles 10 Píxeles El Primero Es El Primero Es Arriba El Segundo Es A La Derecha El Tercero Es Abajo Y El Que Sigue A La Izquierda Y Si Colocamos Simplemente Dos Quiere Decir Que Arriba Y Abajo Tiene 10 Y A Los Lados A La Derecha Izquierda Tiene 10 Píxeles Para Este Ejemplo Que Tenía Acá Tenemos Un Padding De 10 Píxeles 20 Píxeles Y Tenemos Una Aquí Unos Nuevos Unas Propiedades Como Es El Border Width Como Es El Borde Del Del Ancho 15 Píxeles Y De Esta Manera Con Vamos Lo Que Vamos A Hacer En Este Ejemplo Es Crear Un Borde Pero Con Imagen Ya Vimos Como Crear Un Border Y El Borde Lo Hicimos Con Dos Píxeles Que La Línea Fuera Sólida Pero También Podemos Hacer Bordes Con Imagen Con Esta Propiedad Que Se Border Image Podemos Con Url Llamar A APG Lo Que Ustedes Quieran En Este Caso Yo Cogio Una Imagen Border Perdón Una Imagen De Tipo PNG Y Aquí Ella También Trae La Forma Round A Su Horizontal Y Vertical Vemos Que Esta En 50 50 Y Round Hay Otra Propiedad Parte De Round Espero Que La Investigue Y Necesitamos La Imagen Ya Yo Por Aquí Tenía La Imagen Es La Siguiente Yo Simplemente La Voy A Copiar La Voy A Pegar Y Ya Estaría Llamando Mi Imagen De Esta Manera Porque Los Archivos Están En La Raíz Tanto El O Entrar O Si Ya La Tengo En La Raíz Cuando Veamos Con Estructuras Y Todo Eso Ya Vemos Cómo Accesar A Carpetas Y Salir De Las Carpetas Y Así Llamando Las Rutas Bueno Con Esto Que Está Aquí Vamos A Ver Que Pasa Cuando Yo Aplico Esto Vamos A Quitar Acá Este Hola Hola Y Vamos A Quitar También Lo Que Es Background Vamos A Ver Que Sucede Como Vemos No Sucede Absolutamente Nada Muchos Se Preguntarán Por Que Y Esto Es Por La Cuestión De Los Navegadores Vemos Que La Propiedad Border Image Necesita WebKit Para Funcionar Web Necesita Compatibilidad WebKit Y Agregar Todo Esto Que Está Aquí Si Y Ya Con WebKit Quiere Decir Que Todos Esos Navegadores Que Funcionan A Traves De WebKit Van A Coger Esta Esta Propiedad Que Dcs3 La Prueba Que Estamos Viendo Son Dcs3 Como Lo Que Border Radius Como Lo Es Bose Shadow Y Como Lo Es Border Image Aquí Vemos Lo Que Sucedió Si Ya Tenemos Nuestro Borde Hecho Con Una Imagen Interesante Interesante Me Parece Muy 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 Chevere Me Parece Muy Bacano También Hay Otra Propiedad Que Se Llamas Es Yo La Tenía Aquí Que Es Diferente Vamos A Tomar Toda La De La De WebKit Para Explicar Lo De WebKit Me Tomaría Sería Como Una Clase Aparte Pero Bueno Vamos A Tomar Esto También Y Vemos Que Ya Va Cambiando Ya No Sería Round Sino Ahora Stretch Si Y Vemos Lo Que Ahora Va A Suceder Más Interesante Aún Osea Ya Podemos Entonces Jugar Con Los Bordes Y Crear Unos Bordes No Simplemente Como Los Tradicionales Sino También Con Unas Imágenes Si Tenemos Unas Imágenes Propias Creamos Nuestras Imágenes Y A Partir De Se Aquí Podríamos Heredar Una Foto Vamos A Buscar Una Fotico Una Foto Mía Por Acá Una Pequeña Foto Mía Vamos A Ver Que Fótico Vamos A Traernos Esta Foto Fea Vamos A Pegar Esa Foto Aquí Ok Entonces Vemos Que Podemos Agregar Vamos A Agregar Esa Imagen Aquí Dentro Simplemente Hacer Img Yo Creo Que Esto Cc Punto JPG Creo Que Es Así Creo Que Con Eso Debería Debería Llamarse La Imagen Alla Dentro No No Se Llam Así Creo Que Cc Con Mayúscula Vamos A Ver Creo Que Aquí En Ubuntu Ok Entonces Ya Aquí Vemos Que Está La Imagen Acá En Ubuntu Hay Que Darle Permiso Y Eso Pero Bueno Windows No Y Aquí Podríamos Redimensionar Esa Imagen Ya Creo Que Se Me Extendió El Video Que No Quería Vamos A Ver El Ancho Que Tenemos 300 Por 300 Vamos A Agregarle Aquí Directamente Vamos A Agregarle Un Width Dios Width Vamos A Ver Si Aparece Hate No Apareció Vamos A Agregarle Aquí Unos 250 Y 250 A Ver Si Queda Vamos Dejarle Lo Dejarle 300 A ver Que Pasa Bueno Supongamos Que Así Pero Vemos Que Podemos Hacer Un Marcos Esto Podría Un Marcos Un Borde Bien Para Nuestra Web Que Puede Servir Puede Ser Muy Bonito Muy Interesante Y Muchachos Creo Que Por Ahora Con Eso Creo Que Ha Si Una Buena Clase Muy Cortica Eso Si No He Explicado Sobre Los Atributos ID Ni Class Pero Quiero Primeramente Empezar Con Esto Que Yo Se Que Muchos Querían Pero Ya En La Prima Clase Vamos A Pero Creo Que Para Los Que No Saben Creo Que Este Video Va Ser De Muy Buena Ayuda Les Voy A Dejar Esto En Voy A Dejar Esta Esta Que Tengo Como Ayuda Se Lo Voy A Dejar En El En Los Archivos De Pero Bueno Como Les Dije Espero Les Haya Gustado El Video Es Simplemente Un Primer Comienzo Y Pues A mi Gustoso De Seguir Enseñando Es Que Es Mucho Tema Pero Bueno Genial Que Lo Sigan Acá En Mi Página Acá Va Estar Colgado Van Estar Los Archivos Para Que Los Descarguen También El Video Y Nada Muchachos Por Ahora Eso Muchas Gracias Por Ver Video Se Me Extendió El Video Y Desearles A Todos Un Buen Día Muchas Gracias Les Hablo Jason Varilla Desde Montería Colombia Hasta Luego